Hay un elemento que siempre, sea cual sea la disciplina fotográfica que practiquemos, estará presente en nuestras fotografías, el fondo. Es por esto que es muy importante que estemos siempre pendientes del fondo cuando vayamos a hacer una foto y que seamos conscientes de que cualquier mínimo cambio en el fondo de nuestras imágenes afectará muchísimo a la fotografía final. Como ya hemos dicho, el fondo siempre estará presente en nuestras fotografías y aunque se encuentre por detrás del sujeto principal, aunque parezca tener una importancia secundaria dentro de la composición, la verdad es que es realmente importante. Un fondo nos puede contextualizar una escena o nos la puede aislar. Nos puede aportar información o nos puede desviar la atención del sujeto principal. Por norma general, los fondos simples y homogéneos suelen funcionar mejor, aunque esto no siempre es así. A veces es necesario que el fondo nos aporte cierta información que nos ayude a leer la imagen. Sea como sea, es importante que antes de disparar la foto, siempre, siempre, siempre estemos pendientes del fondo que tendrá esa imagen y de si es realmente el fondo que necesita. Si el fondo de tu fotografía no te gusta, probablemente sea porque no te encuentras delante del fondo adecuado. Busca un nuevo ángulo desde el que disparar tus fotografías, que te permita utilizar como fondo otra parte del escenario en el que estás trabajando. Muévete alrededor de tu sujeto o prueba a fotografiarlo desde distintas alturas. También puede funcionarte el hecho de separar el sujeto del fondo para que la distancia entre los dos elementos se encargue de restarle definición y detalle al fondo. A veces, un simple cambio de plano o desplazarse lateralmente un par de pasos puede cambiar totalmente el fondo de tu imagen y así mejorar sustancialmente la fotografía final. Si juegas con la profundidad de campo, puedes jugar también con el fondo de tus imágenes. Con una profundidad de campo pequeña, los fondos quedarán más desenfocados y, por lo tanto, más simples y homogéneos. Además, trabajando con una profundidad de campo pequeña, conseguirás eliminar la información del fondo que no te acabe de interesar para aquello que quieras contar con tu fotografía. Mira la diferencia entre el fondo de estas dos fotografías. Una tomada con mucha profundidad de campo, y la otra con poca. Dos de las maneras para jugar con la profundidad de campo ya las hemos visto en otros vídeos. Abrir diafragma o utilizar focales largas. Sea como sea, recuerda que existe una manera para poder ver antes de tomar la foto cómo será la profundidad de campo. El botón de previsualización de profundidad de campo, del que muchas cámaras disponen y que te será de gran ayuda. Si crees que no encuentras el fondo perfecto para la fotografía que quieres hacer, no olvides de que existe la opción de intentar crearlo. Hay muchas maneras de disponer de un fondo en el que hacer fotografías, desde utilizar las paredes de tu casa con sus colores y texturas, hasta comprar materiales especialmente para ello, por ejemplo, telas, cartulinas o vinilos. Finalmente, ya para terminar, comentar una opción que existe respecto al fondo de tus fotografías. En alguna ocasión, sea por la razón que sea, puede no interesarte que haya un fondo en tu imagen, o mejor dicho, que el fondo no sea visible. Una de las reglas de composición que existen es la de rellenar el encuadre, es decir, no dejar ningún espacio dentro del cuadro sin ningún tipo de información. Esto, llevado al extremo, nos puede llevar a ocupar toda la fotografía con un primerísimo primer plano de nuestro sujeto. Si quieres probarlo, adelante, pero recuerda que hay ciertos elementos que piden cierto aire, por ejemplo, las miradas o los movimientos. Antes de hacer la fotografía, pienso si realmente lo que quieres es respetar ese aire o saltarte las normas para conseguir el efecto de una fotografía sin fondo. El fondo de una fotografía es importantísimo. Siempre debes prestarle atención antes de disparar. Si necesitas cambiar el fondo de una imagen, con cambiar el ángulo de la toma o utilizar una profundidad de campo pequeña puede bastar. Rellenar el encuadre con tu sujeto puede ser una buena alternativa cuando queramos que nuestra foto no tenga un fondo visible. ¡Gracias!